Los informes del mar de Aral no son buenos. Los americanos se han hecho con el control de nuestra planta de almacenaje de toxinas. Estamos a punto de perder un arma crucial para nuestra guerra de liberación. Deber retomar los búnkers de almacenaje. Los búnkers de esta zona contienen potentes toxinas que serán estupendas armas para nosotros. Tenemos que hacernos con cuatro búnkers para duplicar el veneno de nuestras armas. Los americanos vigilan esos búnkers. ¡Bad ataque! ¡Morid, americanos! Acabad con ellos y coged lo que nos pertenece. ¡Mirad cómo corren los cobardes! Los yanquis no son tan fieros como los pintas. Hasta su héroe huye de nosotros. ¡Ciaren a los cobardes! ¡Apíaz en el búnker! ¡Esperad! ¡Volved! ¡Los americanos han puesto una bomba! ¡Quítan el pelo de encima! ¡Paros cobardes! ¡Ni siquiera saben perder con honor! ¡Van a ver! Lo haré lo mejor posible. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Trabajaré! ¡Sí, eso es lo que quiere! ¡Cuatro sobreruedas! ¡No tengo paciencia para eso! ¡Vamos a luchar! ¡Carrederas que aburrido! ¡Lo haré lo mejor posible! ¡Rápido! ¡Todos dispuestos! ¡Cuidado con donde pisáis! ¡Cañón cual! ¡Iré hasta allí! ¡No me empujéis! ¡Trabajaré! ¡No os pongáis a tiro! ¡Iré hasta allí! ¡No le tenemos miedo a nada! ¡Llegamos a un puente! ¡Y rastro de los americanos! ¡Sí! ¡Le estoy esperando! ¡No me haga daño! ¡Trabajaré! ¡No podemos vivir en paz! ¡Tiene que ser tan lejos! ¡Tengo llagas en las manos! ¡Ese edificio no cabe ahí! ¡No hay sitio suficiente para ese edificio! ¡Nos cobijaremos en los túneles! ¡Hay que proteger a nuestra tierra! ¡Trabajaré! ¡No nos dejaremos oprimir! ¡La construcción del edificio ha finalizado! ¡Trabajaré! ¡Sí! ¡Este trabajo es duro! ¡Trabajaré! ¡Ha sido un trabajo agotador! ¿Qué quiere de mí? ¡No hay sitio suficiente para ese edificio! ¡No podemos vivir en paz! ¡Trabajaré! ¡Ese edificio no cabe ahí! ¡Tengo hambre! ¡Trabajaré! ¡Trabajaré! ¡Ahí no puedo construir! ¡Este martillo pesa mucho! ¡Nos pongáis a tiro! ¡A ellos! ¡Iré hasta allí! ¿Cómo? ¡Espere! ¡Nos llevamos lo que necesitamos! ¡Cañón Quad! ¿De qué se trata? ¡Ay! ¡Le estoy esperando! ¡Tanque escorpión! ¡Tanque ligero del GLA! ¡Todos serán testigos de nuestro coraje! ¡Vigilando bajo tierra! ¡Ha sido un trabajo agotador! ¡No hay sitio suficiente para ese edificio! ¡La construcción del edificio ha finalizado! ¡Trabajaré! ¡Ese edificio no cabe ahí! ¡Lo haré lo mejor posible! ¡Nuestro trabajo ha terminado! ¡No hay sitio suficiente para ese edificio! ¡No hay sitio suficiente para ese edificio! ¡Nuestro trabajo ha terminado! Solo soy un campesino Lo haré lo mejor posible Ahora ya tenemos más munición para el todoterreno No me haga daño He terminado de construir Haré lo que debo No podemos vivir en paz Si eso es lo que quiere Está bien, trabajaré Ha sido un trabajo agotador Ese edificio no cabe ahí A luchar Nuestro trabajo ha terminado No podemos vivir en paz No hay sitio suficiente para ese edificio No podemos vivir en paz No me haga daño. No hay sitio suficiente para ese edificio. Nuestro trabajo ha terminado. Obedeceré. Nuestro trabajo ha terminado. No hay sitio suficiente para ese edificio. ¿Qué quiere de mí? Ese edificio no cabe ahí. He terminado de construir. Este trabajo es duro. No hay sitio suficiente para ese edificio. La construcción del edificio ha finalizado. ¿Qué quiere de mí? Ahí no puedo construir. Este trabajo es duro. No me haga daño. Ese edificio no cabe ahí. Se ha instalado la mejora reparación, Chapa. Estamos mejorando a balas perforadoras de blindaje. General, la mejora antrasdita está aquí. Ha sido un trabajo agotador. ¿Qué quiere de mí? No hay sitio suficiente para ese edificio. Ha sido un trabajo agotador. No me haga daño. No hay sitio suficiente para ese edificio. Sí. No hay sitio suficiente para ese edificio. La construcción del edificio ha finalizado. ¿Qué quiere de mí? Nuestro trabajo ha terminado. He terminado de construir. Sí, eso es lo que quiere. ¿Sí? Este trabajo es duro. Nos han descubierto los exploradores americanos. Listos para luchar. Ha caído un guerrero. Todos serán testigos de nuestro coraje. Allí voy. La construcción del edificio ha finalizado. No nos dejaremos oprimir. Esta fortaleza nos protegerá. La construcción del edificio ha finalizado. Ahí no puedo construir. He terminado de construir. Ha sido un trabajo agotador. Solo soy un campesino. He terminado de construir. Haré lo que debo. ¿Qué? Iré hasta allí. Viajo solo. Por supuesto. Sí, sí. A ellos. Iré hasta allí. La construcción del edificio ha finalizado. Sí. Intentaré darme prisa. Ah, está bien. Trabajaré. Este martillo pesa mucho. Tengo hambre. ¿Me puede dar calzado? No hay mejores herramientas. He terminado de construir. Está bien. Trabajaré. Si eso es lo que quiere, ¿no podemos vivir en paz? He terminado de construir. No hay mejores herramientas. La construcción del edificio ha finalizado. Nuestra tierra está amenazada. No me haga daño. Intentaré darme prisa. He terminado de construir. Sí. Ha sido un trabajo agotador. Este martillo pesa mucho. ¿Qué quiere de mí? Ese edificio no cabe ahí. Obedeceré. Lo haré lo mejor posible. Está bien. Trabajaré. ¿Me puede dar calzado? Ha sido un trabajo agotador. Ha caído un guerrero. Intentaré darme terminado de construir. Solo soy un campesino. Lo haré lo mejor posible. ¿Sí? He terminado de construir. No hay sitio suficiente para ese edificio. ¿Cuál es el trabajo? Lo escucho. Una posición estratégica no se dará en cuenta. ¡Vamos a levantar el teléfono! ¡Hay que proteger a nuestra tierra! Ha sido un trabajo agotador. ¡Nuestro trabajo ha terminado! ¡No me haga daño! ¡Vamos a levantar el teléfono! ¡Obedeceré! ¡Solo soy un campesino! ¡La construcción del edificio ha finalizado! ¡Nuestra base está en peligro! ¡Ha caído un guerrero! ¡Obedeceré! ¡Este trabajo es duro! ¡Ya! ¡Ha caído un guerrero! ¡Ya! Que ordenes! ¡Nuestra tierra está amenazada! ¡Ha caído un guerrero! ¡Tenía mucho de opinión! ¡Son muchos suministros! ¡Vamos a faltar el golpe! ¡El orden superior comandará el golpe! ¡La voluntad es firme! ¡Rápido, todos dispuestos! ¡Defended nuestros hogares! ¡Vigilando bajo tierra! ¡Por ahí! ¡No me falta valor! ¡Están atacando nuestra base! ¡Vamos a faltar el golpe! ¡Guerda! Voy por aire... ¡De acuerdo! ¡En marcha! ¡Acelerando a tope! Vamos a levantar el polvo Obedeceré Tengo llagas en las manos ¡Nuestros hogares están en peligro! Vamos a levantar el polvo Sí, llevaré todos los que pueda Solo soy un campesino Tiene que ser tan lejos No me haga daño ¿Qué quiere de mí? Ha caído un guerrero ¿De qué se trata? Por supuesto Voy por libre Le estoy esperando Acelerando a tope Que se queden mordiendo el polvo Ha caído un guerrero Lo siento No tengo números de seguimiento Montando explosivos Justo a tiempo Explosivos cargados Aquí estoy Ha caído un guerrero Mandaré un mensaje claro Montando explosivos Lo haré lo mejor posible Explosivos cargados Lo siento No tengo números de seguimiento Aquí estoy Ha caído un guerrero No tengo los suministros por llevar El correo siempre llega Transportando El correo siempre llega Entrega en camino Aquí estoy Entrega en camino Busco tiempo Un bomba listo para entrega Aquí estoy El correo siempre llega Mandaré un mensaje claro Lo cruzaré Ha caído un guerrero Cargado y listo Montando explosivos Mandaré un mensaje claro Haré el sacrificio Justo a tiempo Explosivos cargados Ha caído un guerrero Camión bomba listo Para entrega Haré el sacrificio Cargado y listo Aquí estoy Lo siento No tengo números de ser responsable De la mercantilidad Nuestra tierra está amenazada Justo a tiempo Aquí estoy El correo siempre llega El correo siempre llega Camión bomba listo para entrega Aquí estoy Ha caído un guerrero El correo siempre llega Haré el sacrificio Haré el sacrificio Morirá por la causa Tengo una entrega Montando explosivos Transportando Servicio postal del GL El correo siempre llega Nuestros hogares están en peligro Infiales Camión bomba listo para entrega Haré el sacrificio Reclamamos justicia Debo posicionarme bien Tenemos una red Veredad suprema Tanque ligero del GL Tanque escorpión Lo haré Lo haré Tal rápido como pueda Haré el sacrificio Shhh Me siento en peligro cerca Mandaré un mensaje claro Montando explosivos Aquí estoy Explosivos cargados Explosivos cargados Moriré por nuestra causa Conozco a gente por allí Veredad suprema Tenemos una red Mejor en grupo Veredad suprema Son vulnerables Estoy preparado Ha caído un guerrero A posicionarme bien Mariré con honor Mariré con honor Cargado y listo Justo a tiempo Tengo una entrega Viajos dolos De acuerdo En marcha No me hago responsable De la mercantía dañada Por el GLA Camión bomba Listo para entrega Servicio postal del GLA El correo siempre llega Tengo una entrega Transportando El correo siempre llega Lo cruzaré No me hago responsable De la mercantía dañada Aquí estoy Es mi misión Lo cruzaré Lo haré lo mejor posible Muy bien Sí, lo entiendo Cargado y listo Montando explosivos El correo siempre llega Explosivos cargados Vigilando bajo tierra Nuestra tierra está amenazada Nuestra voluntad es firme Ha caído un guerrero Nos cobijaremos en los túneles Preparados para luchar Tanque escorpión Ha caído un guerrero Hay que proteger a nuestra tierra Nos acercamos al puente Parece muy bien defendida No me hago responsable De la mercantía dañada Justo a tiempo Aquí estoy El correo siempre llega La base americana está cruzando el puente Es mi misión Hágase con ella Y quitarán atrapados en su iso Transportando Lo cruzaré Mandaré un mensaje Del vicio postal del GLA Transportando Tengo una entrega Lo siento No tengo números de seguimiento Transportando Justo a tiempo Lo cruzaré Tengo una entrega Ha caído un guerrero Vigilando bajo tierra Carreteras que aburrido No me falta valor No me hago responsable De la mercantía dañada Transportando Explosivos cargados Allá voy Por supuesto De acuerdo Y marcha Obedeceré No hay sitio suficiente Para ese edificio Intentaré darme brisa Solo soy un campesino Ahí no puedo construir Este martillo pesa mucho Tengo una entrega Justo a tiempo Mandaré un mensaje claro El correo siempre llega Haré un bomba Y esto va a la entrega En camino A tu hogar Servicio postal del GLA Tengo una entrega Lo siento No tengo números de seguimiento Lo cruzaré Haré el sacrificio Nuestra voluntad es firme Tanque ligero del GLA Estadio Me encargaré Deben morir Como orden Ha caído un guerrero Me encargaré Deben morir Deben morir Ha caído un guerrero Escorpión listo para la guerra Nuestros hogares están en peligro Tengo una entrega Montando explosivos Esa voluntad es firme Tal rápido como pueda Explosivos cargados Moriré por nuestra causa Escorpión listo para la picadura Vamos a levantar el sacrificio Lo siento No tengo números Aquí estoy Transportando Entrega en camino Haré el sacrificio Escorpión listo para la picadura ¿Qué quiere de mí? Tanque escorpión Escorpión listo para la picadura Camión bomba listo para entrega Haré el sacrificio Hems No tengo paciencia para esto Iré hasta allí Escorpión listo para la picadura Haré el sacrificio Vamos a luchar Vamos a levantar el polvo Nuestro camino es la verdad Escorpión listo para el sacrificio El orden superior comandará el mundo El camino está despejado Camión bomba listo para entrega Garnado y listo Montando explosivos Nos pongáis a tiro Explosivos cargados Haré el sacrificio Vamos a empezar con las pinzas No me empujéis Haré el sacrificio Nos pongáis a tiro Es para el primer camino El sacrificio Camión bomba listo para entrega Cañón corto Va a correr es fuerte Perforaré lo primero Al suelo Cuatro sobre ruedas Sí, sí, sí Nos cobijaremos en los túneles Hay que tener cuidado Nos llevamos lo que necesitamos Camión bomba listo para entrega Carreteras, qué aburrido Ha caído un guerrero Perforaré lo primero que veamos Lo siento No tengo números de seguimiento Montando explosivos Escorpión listo para la picadura Explosivos cargados Tanqueriteros del GLA Somos los elegidos Muy bien Camión bomba Lápido como pueda Escorpión listo para la picadura final Muy bien ¿Qué quiere? ¿Cómo? Sigue funcionando Nuestro clan es fuerte Escorpión listo para la picadura final Allá vamos Yo haré lo mejor posible Como ordene Escorpión listo para la picadura Sí, lo entiendo Muy bien Camión bomba listo para entrega Mil cargadetes Escorpión listo para la picadura final No tengo paciencia para esto Nuestra voluntad es firme No me falta valor Está bien Como ordene Escorpión listo para la picadura final Está bien Sí, lo entiendo Deben morir Lo haré Me encargaré de eso Somos los elegidos Infieles Muy bien Infieles Sí, lo entiendo Tal rápido como pueda Muy bien Nuestra base está en peligro ¡Para la batalla! Me encargaré de eso Fuerte a los americanos Tal rápido como pueda Sí, lo entiendo Muy bien Lo haré lo mejor posible Sí Tanque escorpión Como ordene No me falta valor Tanque escorpión Ha caído un guerrero Somos el granos Somos el granos Cuatro sobre ruedas Cuatro sobre ruedas Sí, sí, sí Camión bomba listo para entrega No me falta valor Ha caído un guerrero Lo haré lo mejor posible Esa voluntad es firme Mandaré un mensaje claro Montando explosivos Explosivos cargados Perforaré lo primero que sea No me falta valor Cam Camión bomba listo para entrega Lo haré lo mejor posible Tanque ligero del GLA Voy por libre Carreteras que aburrido Le estoy esperando Tanque escorpión Lo haré lo mejor posible Perforaré lo primero que sea Mocer Cañón quad Hay que proteger a nuestra tierra Cuidado con donde pisáis Cam Camión bomba listo para entrega ¡No me empujéis! ¡No os pongáis a tiro! ¡No me empujéis! Iré hasta allí No tengo paciencia para esto Lo siento No tengo números de seguimiento Montando explosivos Nos tendrán terror Explosivos cargados Ha caído un guerrero Estoy preparado Estoy preparado ¡Veredad suprema! Camión bomba listo para entrega ¡Nuestro camino es la verdad! ¡Gem! ¡No os pongáis a tiro! ¡Pagaremos cualquier presión! ¡No me empujéis! ¡No le tenemos miedo a nada! ¡El orden superior gobernará el mundo! ¡Parrera de cohetes lista! ¡De acuerdo! ¡En marcha! Camión bomba listo para entrega Mandaré un mensaje claro Montando explosivos ¡Explosivos cargados! ¡Cañón 4! ¡Rápido! ¡Todos dispuestos! ¡Cañón bomba listo para entrega! Cargado y listo Montando explosivos ¡Explosivos cargados! ¡No os pongáis a tiro! ¡No os pongáis a tiro! Camión bomba listo para entrega ¡Vigilando bajo tierra! ¡Por ahí! Vamos a levantar el polvo Mandaré un mensaje claro Montando explosivos ¡Vamos a levantar el polvo! ¡Explosivos cargados! Camión bomba listo para entrega ¡Vamos a levantar el polvo! ¡Vamos a levantar el polvo! Cargado y listo Montando explosivos ¡Explosivos cargados! ¡Vamos a levantar el polvo! ¡Explosivos cargados! ¡Vamos a levantar el polvo! ¡Vamos a levantar el polvo! ¡Vamos a levantar el polvo! Camión bomba listo para entrega Lo siento No tengo números de seguimiento Montando explosivos No me hago responsable de la mercancía dañada ¡Explosivos cargados! ¡Explosivos cargados! ¡Vamos a levantar el polvo! ¡Explosivos cargados! Ha caído un guerrero. Servicio postal del GLA. Justo a tiempo. Cargado y listo. Vamos a levantar el polvo. Ha caído un guerrero. ¡Mira! ¡Otro cúnker de almacenaje sin protección! Iré hasta allí. No tengo paciencia para esto. ¡A ellos! Tú haré lo mejor posible. Vamos a levantar el polvo. Tengo una entrega. Lo siento. No tengo números de seguimiento. Vamos a levantar el polvo. Nos pongáis a tiro. Ha caído un guerrero. Mandaré un mensaje claro. Entrega en camino. Nuestra voluntad es firme. Lo ha hecho. Es la entrega. Vamos a levantar el polvo. Cargado y listo. El correo siempre llega. Vamos a levantar el polvo. El correo siempre llega. Lo siento. No tengo números de seguimiento. Mandaré un mensaje claro. No me hago responsable de la mercancía dañada. Lo siento. Ha caído un guerrero. Esos búnkers están viejos y delicados. Puede producirse una fuga del veneno. Tanque ligero del GLA. No me falta valor. Nuestra voluntad es firme. Ha caído un guerrero. Somos los servidores. Tanque ligero del GLA. Nuestra voluntad es firme. Al rápido como pueda. Ha caído un guerrero. Deben morir. No me hago responsable de la mercancía dañada. Tanque ligero del GLA. No se volcarán de este puerto. Deben morir. O haré lo mejor posible. Muy bien. No se volcarán de este puerto. Ha caído un guerrero. Nos copicaremos en los túneles. Servicio postal del GLA. No me hago responsable de la mercancía dañada. Mandaré un mensaje claro. Tengo una entrega. Justo a tiempo. Transportando. Entrega en camino. El correo siempre llega. Ha caído un guerrero. No me hago responsable de la mercancía dañada. Lo siento. No tengo números de seguimiento. A ellos. Iré hasta allí. ¿Quién? Sí, sí. No me empujéis. Ha caído un guerrero. No tengo paciencia para eso. Vigilando bajo tierra. Por ahí. Nuestro clan es fuerte. Moriré por nuestra causa. Conozco a gente por allí. Ha caído un guerrero. ¡Nuestro camino es la verdad! Nuestra voluntad es firme. ¡Me encargaré de eso! ¡Tanque ligero del GLA! Ha caído un guerrero. Es mi deber. ¡Tanque escorpión! No me falta valor. Nos tendrán terreno hasta allí. Son vulnerables. Conozco a gente por allí. Debo posicionarme bien. Ha caído un guerrero. ¡Un guerrero hasta la muerte! Eso nos dará ventaja. ¡Tenemos un guerrero o muerte! Totalmente investido. Por el verdadero camino. Ha caído un guerrero. Con honor. ¡No me cogerán con vida! Lo haré lo mejor posible. ¡Les dones nuestra gloria al GLA! Cuatro sobre ruedas. ¡Nuestra voluntad es firme! ¡No nos dejaremos oprimir! Voy por libre. Allá voy. Acelerando a tope. De acuerdo, en marcha. Allá voy. Por supuesto. Tanque escorpión. Lo haré. Mejora completada. ¡Todos serán testigos de nuestro coraje! ¡Un camino hacia la libertad! ¡Debemos tomar lo que es nuestro! ¡Nuestra voluntad es firme! ¡Listos para la guerra! ¡Ahora su edificio nos pertenece! ¡A luchar! ¡Allí voy! ¡Listos para la guerra! ¡No nos dejaremos oprimir! ¡Listos para la guerra! ¡Tomadlo a la fuerza! ¡Listos para la guerra! ¡Todos serán testigos de nuestro coraje! ¡Listos para la guerra! ¡A luchar! ¡Ahora su edificio nos pertenece! ¡Venga, vamos a luchar a la guerra! ¡Al suelo! ¡Búsqueme un lugar asolado! ¡El orden superior gobernará el mundo! ¡Listos para la guerra! ¡Cañón 4! ¡Sí, sí, sí! ¡Listos para la guerra! ¿Cómo? ¡Todo el mundo fuera! ¡No le tenemos miedo a nada! ¡Nuestro camino es la verdad! ¡Listos para la guerra! ¡Preparados para luchar! ¡Listos para la guerra! ¡Ahora su edificio nos pertenece! ¡A luchar! ¡No nos dejaremos a tu edificio! ¡Hemos reforzado suficientes bunkers! ¡Acabemos con los americanos! ¡Nuestro clan es fuerte! ¡Sigue funcionando!